Vamos a crear un documento de texto en Google Docs utilizando lo básico. Lo primero dentro de la página de Google Docs le damos a crear y seleccionamos documento. Lo primero, esto va a ser por ejemplo, resumen de aspectos, el nombre del documento. Que como ya otra vez hemos dicho, se puede compartir y cuando tú lo compartes la gente te puede hacer comentarios aquí que van a aparecer en el lado. Bueno, lo primero, esta es la barra de herramientas y como bien estoy mostrando, conforme te vas poniendo encima de cada uno de los botones te vas diciendo lo que hay. Bueno, pues lo primero sería tener un texto sobre el cual trabajar. En nuestro caso, voy a generar 5 párrafos de este texto. Este es un texto bastante utilizado a la hora de mostrar como se hace un documento de texto. Bien, aquí tengo 5 párrafos pegados y por ejemplo, primer párrafo. Ahora fijaros que solamente estoy poniendo, segundo párrafo, tercer párrafo. Estos van a ser los títulos de cada uno. Cuarto párrafo, quinto párrafo. Bueno, vamos. Lo primero. Este primer párrafo va a ser, fijaros que aquí tenemos la selección de estilo. ¿Vale? Pues por ejemplo, ahora mismo está como texto normal. Pero yo este, lo voy a señalar. Le voy a decir que lo quiero al 12. En Tiny Roman. Fijaros que ahora mismo está recto por aquí y por aquí no va recto. Porque está alineado a la izquierda. Le voy a decir que lo quiero justificado. Y ahora, me vengo aquí al interlineado. Y le voy a decir que entre líneas, el interlineado significa el espacio entre líneas. Va a ser 1,5. Fijaros como se abre el espacio con lo cual se lee mucho mejor. Y aquí, por ejemplo, le puedo decir que quiero una sangría a la izquierda. Y aquí arriba tengo sangría de primera línea. La señalo. Y por ejemplo, va a ser de un centímetro aproximadamente. Bueno, ya tengo un párrafo como a mí me gusta. Pues le puedo decir, me copias el formato. Y se lo pega a este. Fijaros que si no señaláis todo, solamente afecta la primera letra. Entonces me vengo aquí, copio. Y ya tengo todo el párrafo igual. Igual, copio el formato. Se lo pego a este. Copio el formato. Se lo pego a este. Y por último, copio el formato. Y se lo pego a este. Bien. Bueno, este primer párrafo va a ser el título. Y lo voy a poner título 1. El título sería el título de todo el documento. ¿Vale? Por ejemplo, aquí vamos a ver. Resumen. Y resumen va a ser el título. Fijaros que aparece mucho más grande. ¿Vale? Y si solamente quisiera que apareciera en una página. El solito. Le doy a control, enter. Y esto aparece en otra página. Que es lo mismo que insertar. ¿Vale? Un salto de página. ¿Vale? Así es. En esta página tengo resumen. Y en el otro tengo el resto. Este título pues a lo mejor lo quiero más centrado. ¿Vale? Ya dependiendo de lo que yo quiera hacer. Pero vamos a lo importante. Vamos a ver aquí abajo. Este tiene título 1. Este también va a ser título 1. Y fijaros que ahora mismo no hay mucha separación entre lo que es el título y esto. Entonces, pues por ejemplo, le puedo decir que aquí quiere un poco más de espacio detrás del párrafo. En este caso, fijaros que con el título 1 ya tengo añadido espacio. Y lo único que puedo hacer es suprimirlo. ¿Vale? Me podría ir aquí al formato. ¿Vale? Y ya estilo de párrafo. Pues opciones. ¿Vale? Guardar. Y ahora ya guardar aquí como yo quiera. Este estilo, por ejemplo. Esto quiero que se llame como mi estilo predeterminado. Le pondría un nombre. Y ya lo tendría guardado y lo podría utilizar más adelante. Bueno. Vamos a ver. Este segundo párrafo. Va a contener. Este va a ser título 3. ¿Por qué? Porque va a estar dentro de este segundo párrafo. Lo mismo que este cuarto párrafo que también va a ser título 3. Y este va a volver a ser título 2. ¿Vale? ¿Qué más podemos hacer? Pues está claro que insertar un enlace, que es señalar una palabra. Le daríamos aquí a insertar o también dentro de la opción de insertar. Y le pondríamos un URL, pues a una página web, a un correo o a un marcador. ¿Vale? Ahora mismo ni marcadores. Podríamos insertar una imagen. Y por ejemplo, este cuarto párrafo, no quiero que esté tan recto, tan al fuera como está esto. Entonces le voy a decir que aumente la sangría, con lo cual me quedaría. Lo puedo poner en cursiva, lo puedo poner en negrita, e incluso lo podría poner con otro color de párrafo. ¿Vale? Bueno, línea horizontal, número de página, ¿vale? Esto ya dependiendo de lo que queramos hacer. Una cabecera, un pie de página. Bueno, vamos a insertar el título, el índice. Fijaros. Insertar, índice. Aparece una página suelta y fijaros que directamente él me lo genera. ¿Cómo? Cógelo que yo he puesto aquí como título 1 y título 2 y título 3. Y fijaros como él me lo organiza. Título 1, título 1, título 3, título 3, título 2. Fijaros que la profundidad con la que está metiéndose, es decir, cuanto más adentro, más pequeño es el orden. Fijaros. Podría pulsar. Y él me lleva directamente aquí. Y por ejemplo, esto lo vuelvo a cambiar. Y le digo, esto quiere ser otro título 1. Me vengo aquí al índice, le digo, actualizar. Y fijaros como ya me lo pone como título, en este caso, 1. Pues esto es prácticamente lo básico que habría que saber sobre un procesador de texto. Aquí ya podríamos seguir trabajando. Pues desde insertar una tabla. Que no es muy difícil. O por ejemplo, esto quiero que sean un listado. Este es 1. Este es 2. Este es 3. Este es 4. ¿Vale? Por ejemplo, estoy fijándome en donde tienen los puntos. ¿Vale? Y ahora, fijaros. Si yo le doy a reducir sangría. ¿Vale? Va metiendo más adentro, va metiendo más afuera. Si yo hubiera cogido viñetas, ahora me aparece el punto negro. Y si le doy a reducir, dependiendo de lo que yo quiera hacer, pues por ejemplo, esta la quiero más adentro. Y ahora, esto va a ser 2 viñetas dentro de esta. Fijaros como va cambiando. Estos son 2 apartaditos dentro de esta grande. Y luego tendríamos el resto. Y esto no es más que ir probando e ir trabajando. Y esto es lo básico de un procesador de texto.